Hey you Puta no soy suaveto pero ahora se quedan de flores Ni tiempo pa' eso tengo la mente metiendo bien Tu no es un cachorro blanco, soy un perrito como aca Me paseo en todos lados, dicen vos sos como loco Puta yo bailo solando, soy como Román Recalde Si la broma se me hiciste de otro cuarto hasta el camp Estoy poniendo los puntos y estoy buscando que lo quiebre Anda calienta el asunto, parece que tiene fiebre Todos mis negros en el hostel están buscando el melodía Yo estoy viviendo de noche y vos me conocés, ya Esa guacha se regala y vos flasheando que era mía Yo le tiro dos llamadas y alto que ella me lo activa Estoy juntando papeles, ella dice money mic Mi guacha se viste Nike, tu gata con calza Nike Negro flow italiano, yo le digo tuto n Mucha pasta y mucha harina, pero tan flaco los nenes Estoy buscando que lo bajo, me parezco el flaco Chávez Mi mente está muy movida, miro el campo como Chávez Tu novia es muy boludo, encima se parece a Chávez Siempre le calla en la boca con chupete como a Maggie Ese gano hablando mucho, está dolido Ahora te viste en los finos, todo violé, cocodrilo Si se le ocurre tocarme, flor de lío Ese flor lo escuché antes, era mía Mucho fantameo aflojable, eso es mucho bookie Yo ando como Coy y no la melo, puta no soy rookie Ella pegajosa, caramelo encima, media puto Yo te bajo una vez sorpresa como el cutie Con una bocha rubia, eso se roba el civil Ando en busca de billetes, pero sigo con lo mismo Seguimos haciendo botegas, cine, yo no mato cine Puto si le ando a bandina, a cualquiera lo destiña Ando haciendo mucho ruido, como Mario Balotelli Ese raperito, siempre se comió la peli Dice que fronte a Gucci, no le da ni por no leo Siempre ando pa' celaro, yo le mando como Kane Estoy ando a la sorpresa, como Alexia en Liverpool Tu papel es una chota, y eso que no es super cool Eso es mucho trabajo, pero me sobra actitud Tengo la vida de tego, very difficult Acaso era pa' laureo, si querés te lo trago Ando metido en lo mío, por eso me fantameo No es que sea malo, que tu novio en serio es medio feo No compro con hola, si soname, yo me lo surfeo Ya ni compro tu capricho, ni que vos fuese mi perro Puto yo soy como el doctor, te hacemos petear el fierro Ese me agarro la pala, y está listo pa' el entierro Puto soy convertido, si todo se pasa no le derro Vos sueñas, estás pegado, perdóname, te liquido Vos sueñas, estás pegado, y yo ganaré el telequino Vuelvo a ese, ya no es cool, se parece un cuento chino Siempre voy al mayorito, ya no compro con los chinos Vuelvo a ese, ya no es cool, ya no es cool Vuelvo a esa, ya no es cool, se parece un cuento chino Vuelvo a esa, ya no es muy bueno Vuelvo a esa, ya no es cool Vuelvo a esa, ya no es cool